La sustentabilidad tiene que ser respaldada con subsidios, con créditos, con seguridad jurídica y con seguridad social. Reuniendo a ganaderos de todo el país, así como expertos del sector de diferentes regiones del planeta, se llevó a cabo el octavo foro internacional de lechería de la FEMELECHE, en el cual uno de los principales enfoques fue la importancia de integrar una ganadería sostenible. Definitivamente la cadena de la leche es parte de la solución en el cambio climático, es una cadena muy larga, y algo que es importante es medir el aporte positivo y negativo que pueda tener la cadena en cada uno de sus labones, buscando minimizar la parte negativa y fortalecer la parte positiva. Un objetivo que comparten no solo los agremiados de la Federación Mexicana de Lechería, sino también el segmento industrializador representado por la Cámara Nacional de la Industria de la Leche. Nosotros estamos ya trabajando dentro de la Comisión de Evaluación Bovinos Leche, donde concurrimos el sector primario, toda la cadena productiva, sector primario, industrial, comercial. Desde ambos organismos coinciden en que si bien los ganaderos están trabajando para reducir el impacto ambiental derivado de sus actividades, es fundamental contar con el apoyo de las autoridades. Mira, tristemente en México los apoyos al sector y a muchos otros sectores se desaparecieron, entonces lo que necesitamos es que se reactiven los apoyos, porque el costo del mejoramiento del medio ambiente lo tiene que asumir toda la sociedad, no se lo puedes cargar a un labón de la cadena. Estas ayudas se requieren principalmente en el rubro del financiamiento, toda vez que más del 88% de las unidades de producción operan a pequeña y mediana escala, por lo que no cuentan con recursos suficientes para transformar sus esquemas operativos. Pero sí es necesario integrarle el proceso de financiamiento adecuado, que eso solamente los esfuerzos que hagamos conjuntamente entre todos los integrantes, tanto gobierno como sociedad y como productores o como cadena productiva, podemos lograrlo. Por ello, han externado esta necesidad ante los legisladores, con la esperanza de obtener un presupuesto específico para dicho fin. Nosotros vamos a plantear en el Senado, se respalde este esfuerzo, para que al mismo tiempo de proteger el medio ambiente, se respalde a los productores de ganado, con nuevas medidas que cuiden también el medio ambiente, el suelo, el aire. Sí hay forma y hay posibilidades. Todo esto, con el objetivo no solo de cumplir con el compromiso social que tienen como responsables de la seguridad alimentaria, sino también de mantenerse rentables en un mercado competitivo. Hay ya muchas empresas que están utilizando envases reciclables, bondadosos con el medio ambiente, fácilmente biodegradables, y se tiene un programa muy amplio, muy específico también en economía circular de recolectar, reprocesar y reutilizar los envases de plástico. Tenemos a toda nuestra cadena de suministros y con ellos trabajamos precisamente para disminuir estos efectos, con los nutriólogos, con los fabricantes de alimentos balanceados, lograr una mayor productividad, como TESIA, reduce el efecto en la huella de carbono por cada litro de leche. Gracias. 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 Gracias.